A pesar de la alta cifra de asesinatos a líderes indígenas en la selva central, el gobierno regional dirigido por Sosimo Cárdenas no tiene un subgerente para dirigir la subgerencia de población y pueblos originarios. ¿Hay un subgerente hasta el momento? Definitivamente no lo tenemos por el tema del presupuesto. El último 13 de abril, durante la visita de Cárdenas a Satipo, por la búsqueda de justicia por el asesinato del líder indígena Camilo Contorsión Antunes, se le preguntó, hasta en dos oportunidades, cómo se viene protegiendo a las comunidades nativas. El gobernador solo atinó a decir que esta es función de la policía y el ejército. ...para proteger al territorio de los pueblos originarios aquí en la provincia de Satipo, gobernador, desde el gobierno regional de Jolín. Bueno, como ustedes saben, el rol que nosotros solamente es coordinar con la Policía Nacional, coordinar con el ejército peruano, porque también es la zona del BRAE, y de igual manera, digamos, hacer las coordinaciones con las municipios. Y palidades, nosotros no tenemos una injerencia directa, nosotros no podemos ordenarlas. De mano, digamos, están bajo el mando, digamos, del ministro del Interior. Pero lo que no mencionó el gobernador fue la ausencia de un subgerente de población y pueblos originarios. Quien, según el manual de funciones, tiene la responsabilidad de promover el desarrollo de capacidades para el fortalecimiento orgánico y funcional de las comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios. Hecho que podría haber permitido que en la comunidad en donde murió el líder Camilo Contorsión, se acerque al Estado y se aleje de las organizaciones criminales que acabaron con su vida. Por su parte, el gerente regional, Roy González, afirmó que no se tiene ocupado esta subgerencia por falta de presupuesto y que dentro de este mes se buscará que un personal nombrado asume este cargo. Mientras tanto, la labor de esta subgerencia está siendo asumida por la gerente de Desarrollo Social, Exy López, quien afirma que esta área es necesaria para acercar a las comunidades al gobierno regional y articular co-programas del Estado. La mejor manera de prevenir la presencia de narcoterrorismo es que el Estado tenga presencia ya mediante salud, educación, pero si tú ya la apertura es una trocha carrosable y está con mantenimiento, pues va a haber mejores condiciones para ello. Ahora, no solamente es el trabajo de esta subgerencia, claro, la subgerencia va a articular, pero también tiene que ver pues con todas las gerencias, decían, sí, es todo el gobierno regional. Asimismo, agregó que se tendría un gran trabajo porque se necesita actualizar los datos estadísticos de las comunidades indígenas y campesinas. Cero, sin embargo sabemos y conocemos porque hemos ido a los lugares que existen más comunidades, pero está faltando la formalización de las dudas. Este trabajo debería de ser el primer trabajo de esta subgerencia. El día martes 18 de abril se tendrá una reunión entre el ministro del Interior, Vicente Romero, el gobernador regional y los diferentes alcaldes para tratar el tema de seguridad ciudadana.